La fotografía es una oportunidad hermosísima para hacer introspección y poder contar a través de las imágenes eso que sentimos nosotros, eso que llevamos pues muy dentro. Es un trabajo que quiere mostrar el alma del pueblo de Calmajo a través de una de sus manifestaciones picturales más en temática. Y comienzo a investigar y eso fue un reto que con el transcurrir el tiempo no pasó la piel.